muy buenas chicos bienvenidos al canal aquí estamos de nuevo pues bueno chicos hoy tenemos ruleta legendaria y el día jueves vamos a tener ruleta mítica que está interesante la ruleta mítica para hacer tres intentos tiene un buen emote también tiene este un arma épica que está genial que tiene un diseño diferente y pues bueno también está la granada la granada legendaria de hielo así que está muy genial todo ella puede ser que no utilices la granada de hielo pero yo la he visto algunas veces no tanto como pueden ser otras opciones pero creo que es una opción no tan mala así que pues bueno chicos tenemos esta ruleta que parece que tiene un descuento por eso he subido este vídeo porque esto me ha llamado la atención el tema que actualmente el primer intento cuesta 20 cp esto puede variar dependiendo de tu país o región en mi caso cuesta 20 pero en esta ocasión tiene un valor de 14 cp que es algo pues un poquito no no es tanto pero pues es un poquito en total me estaría costando esta ruleta unos 6000 cp y una ruleta normal de anteriores estaría costando 8000 cp 8000 cp por ahí no recuerdo muy bien pero ese es el precio más o menos y pues bueno un personaje legendario o una mítica te está costando 10.000 cp tal vez sea esta una ocasión especial de este descuento o lo veremos en más ruleta a ver el arma a mí creo que es cuestión de gusto si te gusta mucho esta arma adelante el diseño la temática pero a mí lo que más me ha gustado más que el arma es el personaje aunque ya tenemos versiones gratis tenemos como dos versiones gratis que han salido anteriormente también tenemos si quieres pagar en caja y tenemos el emote que tiene música tiene un pequeño sonido de música flamenco se llama este ahí está está genial también me gusta y que más pues todo lo demás la verdad es un poco relleno ya saben pero pues bueno es algo extra si compras toda la ruleta pues tienes algo extra si creo que lo más importante sería esto la m4 pues si quieres agregar a tu colección o no tienes ninguna opción de m4 épica pues esto sería una opción pero pues seguro en más ruletas que llegarán pronto este tendremos más m4 otro tipo de arma no entonces el jueves llegará la m4 que yo comento es una buena opción si quieres hacer intentos en esa ruleta tiene cosas interesantes por lo menos para ganar en tus primeros intentos así que bueno chicos yo voy a hacer un intento no no haré más creo que es una buena opción si buscas un descuento por así decirlo no tal vez sea algo que vaya a pasar más y tengamos otras ruletas o una ruleta por temporada con este tipo de descuento pero bueno veremos qué pasa no le futuro vamos a hacer otro intento de un cp que toque el personaje o el arma legendaria yo siento que va a tocar algo el emote por favor está tardando yo siento que va a la tarjeta me ha tocado de lo peor la tarjeta es de las cosas que menos me gustan y bueno que más me gustó no sí sí es menos me gusta bueno vamos a hacer otro intento la verdad ya creo no lo haría pero en esta ocasión por digamos ser un poco más económica voy a participar no en hacer otro intento no me tocó la la garra yo no la utilizo se había utilizado antes bueno no sé actualmente cómo esté pero la he visto a anteriores temporadas que la han usado mucho esta temporada no la he visto tanto yo nunca la he utilizado tampoco utilizaba este los picos en su tiempo lo que sí utilice fue en la colmena he utilizado también este la unidad canina he utilizado el arco también que me hace utilizado creo que son los que más he utilizado desde desde hace mucho tiempo bueno y también la máquina de la máquina de guerra así que pues son opciones no ellos y actualmente de colmena pero en torneo utilizo la unidad canina pero siento que hay mejores opciones y la unidad canina ya no es tan importante o potente creo que mejores opciones pero pues bueno creo que ya también como te guste jugar yo creo que lo hago más por jugar así que realmente tener mayor este garantía de ganar una partida no usando cosas que son este más potentes esta temporada porque la próxima tal vez tengamos cosas nuevas que van a cambiar el meta así que pues bueno chicos yo me despido espero que este vídeo le haya gustado no tuve suerte tengo ganas de hacer otro intento pero vamos a hacerlo ya a tomar a ver qué toca no ojalá tocará el personaje o el emote no me tocó me tocó el personaje en pequeño que está genial porque es una referencia no al mismo personaje tiene hay una manta raya y ella está arriba como algo referencia a este mismo personaje no creo que esta ruleta está muy enfocada al mismo personaje le queda muy bien elegieron un buen personaje para esto pues nada chicos les deseo suerte a usted que le toque el personaje o la legendaria con este descuento o tal vez esto sea el futuro de la ruleta que ya tengan este precio que sería genial pero pues bueno también si tienes suerte te puede tocar algo de lo más importante y pues ya no tendrías que comprar la ruleta al menos que quieran la legendaria o el personaje garantizado pues bueno chicos yo me despido hasta luego va 15 adiós